Oye corazón, ¿por qué late es así? Párale un poquito, ve que me hace sentir Completamente ilusionada Y yo nunca, nunca me había sentido así Creo que es ese sentimiento Al que todos llaman amor Que su ego en el alma que quema por dentro Me hace pensar en ti Mi primer amor, mágica, ilusión Es una emoción que en mi corazón me parece Oh, quiero tenerte para siempre Mi primer amor, mágica, ilusión Es una emoción que en mi corazón Y para siempre Oh, quiero tenerte para siempre Es que solo pienso en él Porque siento que eres Mi primer amor, mágica, ilusión Es una emoción que en mi corazón Y para siempre Oh, quiero tenerte para siempre Mi primer amor, mágica, ilusión Mi primer amor, mágica, ilusión Es una emoción que en mi corazón Mi primer amor, mágica, ilusión Y para siempre No quiero tenerte para siempre Como en un cuento de hadas Como en un cuento de hadas Como en un cuento de hadas Sin zapatos de cristal Una historia real Que no acaba a medianoche Que no llega a su final No es una fantasía Es todo lo que quería Que fueras día a día El motivo de mi alegría Por favor nunca te apartes de mi vida Que solo te quiero amar Mi primer amor, mágica, ilusión Es una emoción que en mi corazón Y para siempre Oh, quiero tenerte para siempre Mi primer amor, mágica, ilusión Es una emoción que en mi corazón Y para siempre Oh, quiero tenerte para siempre Panamamusic.com.com JV Y yo sé en mí Compártelo Y yo sé en mí Oye Oh, quiero tenerte para siempre En mí En mí